Buenas noches a todos, muchas bendiciones, aquí estamos en los ensayos de lo que va a ser el evento el 19 de mayo, aquí en la iglesia Torres Puente de Busco. Hacemos la invitación para que vengan y esto que van a ver aquí, básicamente, y hubo desigual live, lo quisimos contar aquí y mostrárselo a ustedes también para que ustedes lo vean y tengan alguna idea más o menos de lo que va a estar pasando ese día. Así que nada, comparte este video, dale share y comenta, así que recuerda también suscribirte a nuestra página de Facebook para que puedas ver los lives siempre que lo hagamos y les notifiquen, ¿ok? Así que espero que sea de mucha bendición y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!